El Parque Uribu Uribe en Barranca Bermeja es uno de los parques más antiguos que ha estado en completo abandono. Hace más de 15 años que no cuenta con ninguna remodelación y para el distrito es de gran alegría el nuevo mejoramiento que se le dará, luciendo más moderno, con zonas verdes y en especial, módulos productivos con espacios de lectura para todas las familias barranqueñas. Pero es muy bueno para acá, para los comerciantes y para los visitantes y también quita la problemática de los caminos indigentes que vienen a consumir droga ahí en el parque. La comunidad habló de la gran aceptación de dicho mejoramiento, ya que no contaban con un parque en buen estado. Porque crearía espacios para lo que es la cultura, para los fotógrafos, las artesanas, teatro, música, danza, gastronomía. Crearía un espacio excelente, sería uno de los mejores pulmones con estos maravillosos árboles. ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bendición! Toca que le pongan muchas cositas hermosas y que valga la pena porque aquí nunca han arreglado esto. Se espera que este espacio sea de gran cuidado y oportunidad de aprovechamiento por todos los barranqueños.